Muy bien, señor estudiante. Debe estar en la sala de embarque 18 a las 11.77 en punto. Su asciende es el 21D. Que tenga un maravilloso día. Gracias. Señora Delta, tenga su pase de abordarlo. ¿A qué sala voy, señorita? ¿Y a qué hora? Está clarísimo. Lea, pues, y apúrese que pierda el vuelo. Siguiente. Documentos. Este vuelo salió hace dos horas. Siguiente. ¿Pero no puedo cambiarlo? La próxima, levántese más temprano. Mari Carmen, ¿qué te pasa? Amiga, Arturo no me ha llamado. ¿No le toca a vuelo a Iquitos? Sí, ayer, pero no ha regresado. Eso significa dos cosas. O se quiso quedar con una charapa, o se cayó el avión. Pero por su bien, espero ser lo segundo. Ya llamará. Y si no, te buscas otro. Pero no descuides a los pasajeros que te pueden votar. Sí, amiga. Tienes razón. Los que sobran acá son pilotos. Pero bueno, te cuento, cambiando de tema. Hablé con una chica que trabaja en International Flight. Y adivina qué. Ella me dijo que hoy Patrick Redhead tiene vuelo. Y lo vamos a ver. ¡Un momento! ¡Un momento! Óyeme bien, zorrilla. Patrick Redhead es mío, ¿entendiste? Así que ni te le acerques. Ay, por favor, si apenas lo conoces. Para tu información, él y yo ya estamos saliendo. Señorita, nos va a atender, por favor. Amiga, aténdelo, por favor. Mira, mamita, es imposible que estén saliendo. Porque apenas lo viste un día y de ahí voló a Londres. Ya averigüé. Bueno, es que estamos teniendo una relación vía online. Mira todas las fotos que me mandan. Y además, ¿tú qué estás averiguando sobre mi enamorado, ah? Tu enamorado no me haga reír. Mira lo felices que somos. Es la misma foto volteada. ¡Qué patética eres, Shirley! Patrick me prometió llevarme a Grecia. Ja, ja, sigue soñando nomás. Apenas llegué, me lo voy a chapar en tu delante para que aprendas. Yo misma le voy a preguntar si está contigo. Y si es falso, me lo chapo yo. Economy Airways, anunció la sanidad de su pueblo. Cero, tres, seis, abra, cuatro. Economy Airways, señalos. Cuatro, cinco, seis, 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 seis. Creo que la fregamos. Por tu culpa nos van a votar. ¿Por mi culpa? Tú comenzaste dando mal a los pasajeros. Tú comenzaste con ese cuento de tu novio piloto. Que no es cuento, sí estoy con él. ¿Ah, sí? Pues entonces empieza a pedirle trabajo, porque de aquí nos van a votar a las dos. Mari Carmen, zorrilla, pase. Señor Bendiburu, qué joven se le ve hoy. Ahora sí la fregué. Me van a votar el trabajo. Con todo lo que me costó llegar hasta aquí. ¿Y ahora qué le voy a decir a mi mamá? No tengo un novio y ahora tampoco voy a tener trabajo. No. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan triste? Perdimos a todos los pasajeros de un vuelo. Y ahora me van a votar del trabajo. Eso sí es grave. No quiero que me voten del trabajo. No conoces a alguien. Lo siento, solo conozco gente internacionales. Pero lo que sí puedo hacer es darte este consejo. Siempre mírale el lado positivo a la vida. Tú decides. ¡Qué lindas palabras! ¡Patrick! ¡Se te cayó tú! ¡Listo! Ya no nos van a votar. ¿Esa es padre? Sí. Regresó de Londres y... ¿Te trajo un osito? Sí, me trajo un osito. Me debes una. Gracias a mí solo nos llamaron la atención. ¿Me estás escuchando? Ay, perdón. Es que estoy muy feliz con mi osito que me trajeron de Londres. Mi enamorado Patrick. Ay, sí. Ay, sí. Mi osito. Se lo voy a mandar a mi mamá para que lo vean. ¡Ay, qué lindo! ¿Estás bien, reinita? ¿Te pasó algo? ¡Ve, Lucho! ¡Ve, mira! ¡Mira esto! A ver. Oh, gracias, Patrick, por este lindo regalo. Te quiero mucho y a mi osito Paddington también. Parece que la cosa va en serio. Ah, va muy en serio. Y tú no te lo creías. ¿No? Se lo trajo de Londres. ¿De Londres? ¿No estaba en Kuala Lumpur? No sé. Puede estar cerca. ¿Habrá hecho escala? ¿Qué sé yo? ¿Tú qué sabes? Son cosas de piloto. Lo importante es que ha estado pensando en ella y le trajo un regalazo. Oh, sí. Me está empezando a caer muy bien ese piloto. Oye, ¿tú no vas a ir a trabajar? Ah, sí, sí. Un ratito. Espérate que termine mi lectura, ¿sí? Lucho, por favor. Tienes que dar el ejemplo. Mira, mira a mis hijos. Mira a mi chirley con su osito pulitón. Sí, mami. Pronto vas a conocer a Patrick. ¿Te gusta mi osito? Ya me tienes harta con tu... A ver, ¿qué dice la tarjetita? Para Jota con amor, Patrick. Este osito no era para ti. ¿Quién será Jota? Su verdadera novia, seguro. Yo dice Jota. Dice M porque Patrick me llama mi amor. M, mi amor, ¿ves? Sí, claro. Qué patética era el chirley. Por lo menos mi Arturo sí es de verdad. Yo sí estoy saliendo con Patrick, ¿ya? ¿Ah, sí? Vamos a ver si él piensa lo mismo. Hola, ¿qué tal, chirley? Estoy buscando un... Hola, Patrick. Qué gusto verte de nuevo. Sí, sí. Bueno, regresé porque creo que se me cayó... Ay, ¿sabes qué? Estoy feliz porque no me votaron. Ah, qué bueno, qué bueno. Estoy muy contento por ti. Mira, estoy preocupado porque perdí un... Ay, ven, ven. Vamos a hablar. Ven. Adelante, Monserrat. Ropita de cien planchada para el joven Nicolás. Gracias, Monserrat. Ay, no se lo había dicho, pero con esos lentes se le ve más churro. Ok. Ah, pero por si acaso no me la estoy mandando, ¿ah? Está bien, quédate tranquila más el rato. Ah. Miguel Ignacio. No, Isabela. Soy yo, Sergio. Sergitz, ¿qué haces acá? ¿Vin a concluir nuestra sesión de ayer? Te presentaste en mi consultorio vestida como una adolescente. ¿Ya no te acuerdas? Ah, ¿y nos fuimos a una discoteca a divertirnos? No, 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 no. Error. Tú te divertiste. Yo seguí con mi trabajo. Ah, ¿y ahora me vas a cobrar las horas extras? No, a ti no, no te preocupes. Pero vaya que fue un trabajo intenso. Puedes revisar el video si quieres. No, 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 no. ¡Qué papelón! ¡Qué malo! No quiero ver más. ¿Por qué no me detuviste? Porque esa no es mi función, Isabela. Prefiero permitir el desarrollo de tu delirio para luego contrastar tus estados de ánimo. Pero ahora cuéntame, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué ese afán de retroceder el tiempo? Porque quiero reconquistar a Miguel Ignacio. ¡Ya te lo dije! ¿Y qué más? Él está con una chiquilla. Ah, ahora entiendo. Y eso te hace sentir que estás en competencia. ¿Crees que él la quiere por su juventud? ¿Así no es? Yo soy tu psiquiatra, no el de Miguel Ignacio. Me importa un pepino lo que haga con su vida. Yo quiero reconquistar a mi exesposo y tú me tienes que ayudar. Yo no te voy a decir qué hacer. Por favor, mi felicidad depende de eso. Tú no necesitas de ningún hombre para ser feliz, Isabela. Ni de Miguel Ignacio, ni de Leonardo, ni de nadie para ser una mujer completa. Por favor, yo no sé estar sola. A lo mejor tenemos que revisar eso y ver si su origen es en tu infancia o en la relación con tus padres. Oh, perdona. Se me acabó la hora. ¿Ya te vas? Sí. Chao, Isabela. Chao. Ay, ya me siento mucho mejor. Sergio es muy bueno. No. 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 Gracias por ver el video.